Asiento Jenny, la veo que vino con una minifalda muy bonita. Muchas gracias. ¿Siempre usa minifalda para cantar? No, fíjese que no, apenas estoy comenzando. ¿Sí? Sí. ¿Qué sentiste cuando te nominaron al Grammy? Porque no lo ganaste, pero estuviste nominada y estuviste con lo grande. En una categoría que estaba, ¿quién más? Estaba Banda Machos, Banda Pachucos, Banda Cuisillos, Italia. Italia. Y seguidora Jenny Rivera. ¿Y qué sentiste de estar nominada? Muchísima, muchísima emoción. Este fue algo muy importante, lo más exitoso que ha sucedido en mi carrera artística. Y pues es algo muy especial, la verdad. No me gané, como en un partido de béisbol, no me gané el trofeo de mejor jugador, pero gané el partido. Y estoy muy contenta. Ah, bueno, te felicitamos. Jenny está sacando un nuevo material que se llama, ¿cómo? El nuevo material que acabo de terminar de grabar se llama Homenaje a las Grandes. Entonces, Homenaje a las Grandes Artistas, ¿cómo quién? Bueno, desde Lola Beltrán hasta la cantante Marisela, Ana Gabriel, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Celia Cruz, todas las artistas. ¿Qué hace de Gloria Trevi, por ejemplo? Gloria Trevi, por ejemplo, un tema que se llama La Papa Sin Catsu. La Papa Sin Catsu. La Papa Sin Catsu. ¿Cómo es? Dice. Me dejaste, y me dejaste bien dejada, y ahora que estoy abandonada, de lo que perdí. ¡Abre la palmita! Muy bien. Gracias. ¿Qué opinas tú de todo lo que le ha pasado a Gloria Trevi? ¿Cuál es tu impresión después de todo lo que se ha leído, todo lo que he escuchado, todo lo que has visto en la televisión, lo que has leído en los diarios? Mi impresión y mi opinión es de que a mí la verdad no me interesa, yo la respeto a ella, como todos los artistas, por su talento, por lo que ella es. Los problemas en los que se metió, sí es cierto, pues la verdad no es de interés mío, yo la respeto a ella, y por eso es una de las grandes artistas de los cuales yo grabé un tema. ¿Qué onda grande? Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. A Lola Beltrán, que pues es la reina de la música ranchera de México. ¿Qué le metiste a Lola Beltrán? A Por un amor, un tema que se llama Por un amor, y cucurrucucú paloma, es un copurrí. ¿Ah, sí? Y por ejemplo, Por un amor, es muy sencillo, dice... Por un amor Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor ¡Bárame! Jenny, este material que estás sacando, ¿lo estás haciendo tú a beneficio de una institución o de un grupo? Claro que sí, este, lo grabé por la principal razón de que mi niñez estuvo llena de música en nuestra casa, pues la verdad no hubo mucho lujo, pero nunca faltó un radio, un tocadisco, un ochotraco, una casetera, para que mis padres me tocaran mi música. Yo escuchaba la música de todas estas mujeres, a las cuales respeto y las cuales me enseñaron a mí que yo quería ser cantante. Y la verdad, por las cosas que han sucedido en mi vida, pues lo vamos a dedicar a todas las mujeres que han sido abusadas de alguna manera, a otras o que han sufrido, a los niños contra el cáncer, que la familia de Rivera ha ayudado mucho. Tengo entendido, y te lo voy a preguntar, yo sé que no lo has contado, no lo has hablado nunca, que un día viendo el Grammy, tus niños te dijeron a ti, mamá, ¿por qué tú no vas y vuelves a cantar porque tú te puedes ganar un Grammy? Así es. ¿Tú estuviste un tiempo retirada de la música? Yo me retiré un par de años de la música por una experiencia muy difícil, personal, que tuve yo, y esa vez mis hijos son muy amantes de la música, estamos viendo, en aquel tiempo no había Grammys latinos aún, estamos viendo ese programa de los Grammys y mis hijos me animaron y me dijeron, mami, ¿por qué ya no quieres cantar? Tú puedes algún día ganarte un Grammy. Sí, es cuando mi disquera me habló para decirme que estaba nominado a un Grammy, o sea, significa, yo creo, muchísimo para mí, porque es algo que mis hijos me enseñaron a soñar. Yo sé que te retiraste, porque una vez actuando, tuviste una experiencia muy dura. Claro que sí. Fuiste violada. Así es, después, el 26 de enero de 1997, después de una presentación Después de dejar a mi hermana y una amiga en su casa Pues yo no sabía que me venían siguiendo y al llegar a mi casa, pues me violaron Y fue cuando yo pensé, pues estoy soñando como loca en una carrera que quizás no vaya a ser nada Y sufrí mucho y dejé de cantar Yo sé que esto no lo has contado nunca Ni mis padres lo saben, o sea, hasta este momento, ni mis hermanos, nunca, nunca lo he dicho a nadie ¿Por qué quisiste contarlo hoy día conmigo? Por la razón de que, mis fanáticos muy importantes para mí, la familia Rivera es una familia muy transparente Y pues usted es muy especial para nosotros, nos ha ayudado muchísimo Y como este disco es para beneficio a todas las mujeres que han sido abusadas Y de alguna manera, si yo puedo ayudar y regresar al público todo lo que ellos me han dado a mí Y saber que ellos sepan que yo los comprendo porque lo he vivido en carne propia Hay muchas mujeres a las cuales les debe haber pasado algo similar ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo fue el tiempo después de esa experiencia? Pues fue tan duro que dejé mi sueño de ser cantante Fue tan difícil ¿Qué pasaba por ti? ¿De qué te arrepentías? ¿Qué te dolía? ¿Qué sentía? Sentía yo que... Muchas mujeres dicen que ellas se sienten culpables Que ellas se sienten... Como que ellas fueron las que fallaron Y yo las comprendo ahora Porque así me sentía yo Como que yo había hecho algo Quizás no me vestí correctamente Quizás no debía haber andado en la calle esas horas de la noche cantando de gratis Y por un sueño Por un sueño que en aquel tiempo pues pensé Fue un loco sueño que nunca iba a llegar yo a hacer nada en la música ¿Cómo pudiste salir de eso? ¿Cómo pudiste superar ese momento? Yo soy muy creyente en Dios Todopoderoso Y sé que Dios está conmigo Y si tuviera que volver a pasarlo Lo pasaría porque todas las experiencias de mi vida Me hicieron la mujer que yo soy Y estoy muy contenta con la mujer que soy